¿Qué pasa con esta foto? Esta fotografía, pues esta es una foto que ahí demuestra la época antes de hace años, nos trasladamos por ejemplo a los 50, pues que en Castellón llevábamos la cosa periodística del periódico local y entonces pues había costumbre de ir a fotografiar con la máquina fotográfica, realizar la fotografía para lo más pronto posible pues llevar las fotografías al medio. Entonces pues mi padre y yo, más bien mi padre por aquella época, porque yo era muy jovencito, aunque yo ya esté trabajando 60 años, pues yo era muy jovencito y se hacían las fotografías para llevar al periódico, pero siempre hacíamos 4, 5, 6 fotografías más que cuando yo las llevaba al periódico, pues mi padre las ponía en el establecimiento de la época de entonces y las ponía aquí en una vitrina que teníamos aquí y la gente venía y antes de que salieran las fotografías en el periódico, pues ya la gente ya era costumbre de que venía a ver qué es lo que había pasado durante el día, cuál era la noticia más significativa y entonces pues ya veían las fotografías puestas en la vitrina del establecimiento de Bamba.